Hoy abrimos las puertas de la Escuela Online de Integración Emocional a los más de 900 estudiantes que nos van a estar acompañando en esta edición número 8. Más de 900 estudiantes que han decidido tomar las riendas de su vida para afrontar sus problemas y vivir una vida de paz, armonía y felicidad. Tanto para mi equipo como para mí, la IE no es solamente un curso, es pasión, compromiso, celebración ante la sonrisa de cada estudiante que consigue superar sus problemas, así como emoción al ver que muchos de ustedes deciden convertirse en terapeutas para así ayudarnos a ayudar. Hoy queremos darles la bienvenida. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!